bienvenido al canal más informativo de noticias urbanas mi gente la artista urbana yailin la más viral se compró tremenda cadena mi gente en diamante la artista urbana cada día sorprende más a su fanático ahora se mandó a hacer una cadena con su nombre totalmente enchampada en diamante que supuestamente cuestan unos milloncitos cómodo 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 vamos a ver este vídeo donde ya el in la más viral muestra su cadena al público pero antes quiero pedirte que si no te suscrito a este canal te suscribas y activa la campanita de notificación para que te lleguen todos mis vídeos si va a preámbulo vamos a ver el vídeo donde ya linda más mirar muestra su nueva adquisición su nueva cadena totalmente en diamante veamos mi gente y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!